Estaba un día el Santos en una terapia de grupo, cuando... Ahora les voy a explicar cuál será la dinámica de hoy. Cada quien pasa a sentarse al frente, mientras los demás le dicen sus defectos como ser humano. ¿Quién va primero? A ver, yo. Ay, o sea, qué pena, ¿no? Pero yo te estimo, te lo tengo que decir. Te ríes con sirvienta. Ya, ya, bueno, pues, otro voluntario. ¡Santos! 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 Gracias, gracias. ¡Es un imbécil! ¡Cobarde! Lambiscón. ¡Pendejo, hijo de puta! ¡Come mierda! ¡Que vaya y chinga su bigotona! Y bien, Santos, ¿cómo te sientes? Muy bien. No más que me duele un poco este brazo. ¿Lo ve? ¿Es un pulerito? Está tapado. ¡Es un cerdo! ¡Huevón! ¡Pedero! ¡La mecolas! ¡Naca! ¡Torpe! ¡Lacra! ¡Farsante! ¡Incontinente! ¡Cabeza de pepino! ¡Cervil! ¡Menorita! ¿Y bien, Santos? ¿Puedo ver qué hay en la tele? ¡No, Santos! Ahora todos te van a decir cuáles son tus cualidades. A ver, ¿quién empieza? ¡No se amontonen! ¡Es un genio! ¡Ah! ¿Y el otro? ¡Lambiscón! ¡Bien, bien, bien! Es evidente que entre ustedes dos hay una gran tensión. Vamos a hacer lo siguiente. La tetona va a entrar en esta jaula y ahora yo me disfrazo del Santos y entro yo también. ¡Ahora sí, perra desgraciada, hija de la chingada! A pesar de que el doctor perdió dos piernas y un brazo, siguió haciendo imitaciones del Santos. ¡Cabo! ¡Te estoy hablando, Cabo! ¡Ay, ahí voy, Santos! ¡Chingada madre! ¡Qué enfadoso cabrón! El problema con el doctor es que sufría del síndrome mil máscaras. ¡Qué onda ese pello tux! ¡Saque, mochese! ¡Cállese que le voy a arrancar el otro brazo, eh! ¡Chivato mamón!